Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma? El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Incluso y estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías para reina Sacarías para reina Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso En algún momentoowo Abril él university está mostrículo en un segundo Y el periodo no vas a volver A la comunidad van a volver Y el autobús El Company van a volver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Y en mí buscabas un pretexto para irte 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 A la mejor tus besos A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento Del pasado voy a curar, no te he vuelto a ser infiel Deja tus celos, convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, que feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al despertar Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Señora, se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva, con que vuelo yo Que vuelva, que vuelva, con que vuelo yo Que vuelva, con que vuelva Que conmigo fue tu infiel, nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo Si mujer no me importa, porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre Porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo, que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve, vuelve, vuelve conmigo Porque si no estás conmigo, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Nunca más pienso volver, oye bien lo que te digo Si mueres no me importa, porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre Porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo, que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve mujer, vuelve conmigo Porque si no está conmigo, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Nereida, que vuelva Porque muero yo A Regina, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Le entrego el cheque Ay cada vez Le entrego el cheque Ay cada vez Ella me dice Ay que lo que Ay que lo que Ay que lo que Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta A ti te gusta A ti te gusta Martín A Martín A ti te gusta A ese le gusta A mi me gusta A ella le gusta A que le gusta Que lo gobiernen Y lo controlen Ay lo asfixien Ay hombre ay ye Ay a Ricardito Ay a Joaquín Ay hombre ay ye Ay hombre ay ye Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta A mi bajista A mi pianista A mi bajista Dame cachivo Y todo el que esté gozando Que me haga una bullita Cachivo Que si mi mujer me gobierna Claro Y sigo cantando A mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta A ti te gusta Y a mi me gusta A ese le gusta Mira como se ríe Quien lo gobiernen También le gusta Le gusta le gusta Al oso negro, también le gusta Le gusta, le gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta A ti te gusta Los asofones, a las trompetas Hay al guirero, a ese sí le gusta Al tamborero, a mi coquero Que lo controlen, que lo acorralen Que lo enamoren, hay al conguero Hay a mi coro, a Polo Parra A Rafael, también a Hugo Que lo controlen, mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta A ti te gusta, a mi me gusta A ti te gusta Dame Cachimo Y todo el mundo La banda gorda Durísimo ¡Ajá! ¡Ajá! Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro Para poder gastarle a Laurita Usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano Que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí Será Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña Ha Ha Lo menos Lo menos Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opciones No tengo más opciones Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos serán falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay ¡Ay! A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Sacarías Ferreira Es tu rabia que domina tu actitud, ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento del pasado a curar No te he vuelto a ser infiel, deja tus celos Convénceme que no es orgullo, que no me amas y no hay fuego Háblame aunque sea con odio, porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio, si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo, dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo, si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas y que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio, porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio, si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo, dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo, si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, que feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo, mami, yo me quedo, te canto serenatas en las mañanas al desferecer Yo me quedo, ay, more, yo me quedo, con mi guitarra te imploro, no me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo, no permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, ay, more, yo me quedo, pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Yo me quedo, ay, mami, yo me quedo, muy, cortas y al desculo Señor, esa fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que conmigo fue tu infiel, nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo Si muero no me importa, porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre Porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo Que ya estoy arrepentido de lo que te hice sufrir Vuelve mujer, vuelve conmigo Porque si no estás conmigo, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que conmigo fue tu infiel, nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo Si muero no me importa, porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre Porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo Que ya estoy arrepentido de lo que te hice sufrir Vuelve mujer, vuelve conmigo Vuelve mujer, vuelve conmigo Porque si no estás conmigo, pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Nereida Que vuelva Porque muero yo Vuelve mujer Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Le entrego el cheque Ay, cada vez Le entrego el cheque Ay, cada vez Ella me dice Ay, qué lo que Ay, qué lo que Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta A ti te gusta A ti te gusta Martín A Martín A ti te gusta A ese le gusta A mí me gusta A ella le gusta A que le gusta Que lo gobiernen Lo controlen Ay, lo asfixien Ay, un viaje Ay, a Ricardito Ay, a Joaquín Ay, un viaje Ay, un viaje Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta A mi bajista A mi pianista A mi bajista Dame cachivo Y todo el que esté gozando Que me haga una bullita Cachivo Que si mi mujer me gobierna Claro Y sigo cantando A mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta A ti te gusta Y a mí me gusta A ese le gusta Míralo como se ríe Que no gobierne También le gusta Le gusta, le gusta Al oso negro También le gusta Le gusta, le gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Y esa vaina me gusta A ti te gusta Los asofones A las trompetas Ay, al guirero A ese sí le gusta Al tamborero A mi conguero Que lo controlen Que lo acorralen Que lo enamoren Ay, al conguero Ay, a mi coro Apolo Parra A Rafael A Rafael También a Hugo Que lo controlen Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta A ti te gusta Y a mí me gusta A ti te gusta Dame cachimbo Y todo el mundo La banda gorda Durísimo Música 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 Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma? El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña No muy tarde tendrá su castigo por intruso El intruso es un libro del敷o Quiero saber cuál es lo que me ha sealing Alostowa El otro Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, mira Ay, ya, ya ¡Está lindo! Sacarías, verdad Sacarías, verdad A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Tell me something girl Are you happy in this modern world? Tell me something boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping, it's so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end, watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now En el cielo, 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 we're far from the cielo, en el 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 cielo, en ¡Gracias! 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 Silent night Holy night All is calm All is bright Round on virgin Mother and child Holy If I so Tender Am I Sleep In heavenly Peace Sleep In heavenly Peace In heavenly peace Silent Night Holy Night Shelf Of Happy In heavenly Peace In heavenly In heavenly ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sleep in heavenly peace! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!